Puede ser que tú estés pendiente, pues yo también puedo decir, querida Irina, que estás pendiente a todo lo que yo hago, que te diste cuenta de lo que dije en alta gama. Es verdad que Irina está pendiente porque Irina le hizo un comentario al segundo de haber subido esa publicación alta gama. En alta gama ella puso caritas riéndose, o sea que ella está muy pendiente, cariño. Sí, esto fue lo que Irina le dijo. Todo el público está enojado de ella, pero... Yo no, yo no, yo no. O Bandy también, en condido. Irina, Irina, es mi pana. La única persona que habla bien de Irina es un bando. Pero tú te dejo cuenta. Algo raro hay. Le hizo unos fritos con solas. Sí, algo raro hay. Te está poniendo todo lo que yo hago y toda la matidad de pata que yo doy. Si tú le hubieses puesto esa atención a tu trabajo cuando estabas aquí, estuvieras aquí. Ay, le dijo, lo que pasa es que Irina le tiró fuerte también. Irina le dijo aparentemente que fue por no estar atenta y pendiente y cumplir con sus ocupaciones, que fue que le dieron para afuera básicamente. Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Estoy bien, tranquila, viviendo mi momento, disfrutando mi medalla junto con mi familia y con mis seres queridos, junto a mi equipo también. ¿Y cómo está la relación con tu y Ferio? Bien, yo no he hecho nada a nadie. Estoy tranquila, todo está bien. Lo que pasa es que el dominicano quiere... ...que como debalear las cosas. De variar las cosas. Ok, pero todo está bien. Todo bien, gracias a ti. Que debió recibir la donación y todo. Ella le hizo su casa, su mamá. Bueno, la madre de Marileide Paulino agradece a Antonio Carbone por construirle su casa y ella misma lo dice ahí. Sí, sí. Yo también. Yo también, papá Dios, que me dio la bendición. Te lo digo porque la noticia que salió al día siguiente fue que Marileide rechazó la casa y que no quería nada con ese señor. Sin embargo, mira a la doña aquí. Tu mamá dijo que Marileide Paulino está trabajada. ¡Esta es la cancha de Marileide Paulino! ¡Ahora sí! ¡Tira cualquiera, entra! ¡Y entra Lucy! Así es. Este chismesito les llega gracias a Arneman Personal Beauty. Fíjate que hay un 15% de descuento en lavado plus más secado este 19, 20 y 21 de agosto. Selecciona la línea de tu preferencia. Redken, Huela y Moro Canoe. Ya tú sabes que pues a partir de hoy y hasta pasado mañana tienes la oportunidad de obtener este 15% de descuento en lavado plus más secado. ¡Ay, sí! ¡Ay, voy para allá! Pídesela, flanco. Pídesela. ¡Ay, pídemela, pídemela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pídemela! ¡Dame la número 2! ¡La número 2! ¡Dame! ¡Dame! ¡Chisme! ¿Qué dice la número 2? Te mandé... ¡Ay, bueno! Te mandé a Grecia y una... Ha causado estragos. Ajá. Que Ivonne Peralta estuvo aquí en el programa con nosotros. Sí. La semana pasada. Y pues dijo una que otras cositas sobre Irina. Pues Irina le respondió para... ¡Obandi en Chinchán! Y entonces a Oribon le responde para adelante. Vamos a ver. ¡Obandi en Chinchán! Atención al mañanero que se hubiese prestado atención, entonces estaría ahí todavía. ¡Ay! Lo primero es mi querida Erin. Cuidado que no estamos tan fríos. ¡Viva, viva, viva, viva! Se posicionó... No, estamos de esta forma ahí. Mira la va ahí. Se cuadró. Lo primero es que... Como Marichal. Se cambió como Marichal. Para la sala, para el pleco. Y bueno, que te... Nah, que yo no le estoy prestando atención. A mí me mandan los cortes. Oye. Como yo estoy muy segura que te enviaron el de alta gama porque no... Sí, Obandi. Fuiste tú. Obandi. Yo lo subo acá a mi Instagram. Si ellos lo cogen de ahí, hay problema de ello. Yo lo iba a ayudar a usted. Yo iba a decir, eso es marketing. Hay una gente que maneja la cuenta de Obandi y lo sube. No, la de alta gama la maneja otra persona. Sí. Mi amigo Chichi, claro. Sí, sabemos que la tuya personal es tuya. Pero sabía yo que la manejo yo. Vamos a agarrar a Chichi y a meterlo al medio. Sí, eso es Chichi. Fue Chichi. Puede ser que tú estés pendiente. Pues yo también puedo decir, querida Irina, que estás pendiente a todo lo que yo hago, que te diste cuenta de lo que dije en alta gama. Y es verdad que Irina está pendiente porque Irina le hizo un comentario al segundo de haber subido esa publicación. En alta gama, en alta gama, ella puso caritas riéndose. O sea, que ella está muy pendiente, cariño. Continúa. Ivonne, por favor, tu hermosa voz. Sin embargo, estoy muy segura que fue que te lo enviaron. No fue por eso mi salida, linda. Tengo entendido que mi salida fue por otra razón. Sí. ¿Y por qué razón será? ¿Ustedes saben la razón? Ahora que ella dice, si Bolly Borracho dijo otra cosa. Déjame ver. Que ella no sepa. En la intimidad de alguna reunión, dentro de cabina, de los micrófonos apagados, dijo, la salida de Ivonne fue por esto, por esto, por esto. Una cosa fue lo que le dijo a ella y otra puede ser que haya sido la gente. Y que ella ha besado con Enrique Cuelli. ¡Ay! Sigue. No prestó atención a tal cosa, entonces yo desconozco eso. Porque hasta donde a mí se me informó, Bolívar Valera, que es el dueño del programa. ¡Ajá! ¡Bien, mambo! Oye lo que dice. De medio dueño, el auto soy yo. Ya entero, ya. Y el que tiene derecho a poner y a quitar a gente de ahí, me dio otra razón. ¿Y cuál es la razón? Entonces, linda, enjuáguese su boca. ¡Oh! Ponte como ella sí presta atención. ¡Ay! 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 Enjuáguese su boca. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sí presta atención y como por eso ella está ahí ahora mismo, ¿verdad? Que hoy estás y mañana no vas a estar porque el programa no es tuyo. Bolita Jarto, pero yo no soy nada. ¡Ay! ¡Ay! Oye, que sé, Bolita Jarto. ¿Será de ella? ¡Ay! O sea, de Irina. Esto fue lo que Irina le dijo. Todo el público está mojado de ella, pero... Sí, yo también. Yo no, yo no. Obandi también, encondido ahí. Irina, 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 es mi pana. La única persona que habla bien de Irina es Obando. Pero tú te dejo... ¡Algo rico hay! Le hizo unos fritos con suelas. ¡Sí! ¡Algo rato hay! Esto fue lo que Irina le dijo en el trapo de programita de trabajo de Irina. Oye, ahora ella dijo que ellos metían mucho la pata, que ella se tenía que jalar los cabellos, yo a veces, porque yo estaba hablando. Y yo, ¡Ay, Ivonne, baby! O sea... ¡Ay, qué cosa la pasa! Ella dijo que yo me metí mucho la pata a ella. Tú eres tan fanática de este programa, que si tú hubieses puesto más atención cuando tú estabas aquí, toda esa atención... ¡Cuidado, que el boli no es amigo suyo ahora! ¡Cuidado, ahora tengo que tener cuenta, eh! Lo estoy contando, espérate. Está poniendo todo lo que yo hago y toda la matida de pata que yo doy. Si tú le hubieses puesto esa atención a tu trabajo cuando estabas aquí, estuvieras aquí. ¡Ay, le dijo! Lo que pasa es que Irina le tiró fuerte también. Irina le dijo aparentemente que fue por no estar atenta y pendiente y cumplir con sus ocupaciones, que fue que le dieron para afuera, básicamente, ¿fue eso que ella le dijo? Déjame. Y no allá. Y no allá. ¡Ay, pero Irina le tiró fuerte! Por eso fue que Ivonne se la devolvió. ¡Mmm! ¿Qué dice Ale? Que es el hombre que domina la matriz. Ale es el que domina esos temas. Ale, usted que sabe mucho de esos temas. Ajá, que usted domina esos temas. Yo vi eso. No, pues yo no le veo sustancia a ella. Además, ¿por qué hay que estar toda la vida en un programa, en un solo sitio de trabajo? ¿Haciendo qué gran labor tú vas a sacar de ahí? Señor, la gente también tiene necesidad también de explorar otras cosas. Y yo tengo mucha fe en Ivonne Ferreira. ¡Ivonne Ferralda! ¡Ivonne Ferralda! ¡Peralda! ¡Ay! ¿Ivonne Ferreira era él, la del chulo de mayodía? Sí. Entonces, yo la visualizo a ella en otros espacios. De Hollywood para allá. ¡¿Qué?! Yo la visualizo... Me encanta a Ivonne Ferreira. ¡Peralda! ¡Peralda! ¿En serio? Sí, sí. Pero yo no sabía que tú tenías el concepto de ella. Sí, sí. De todas esas muchachitas que están ahí, lo que es a Diana Filpo y es a Ivonne Ferralda, le tengo mucha fe al futuro de esas dos mujeres. Pero yo estoy sorprendido. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Para que tú veas. Porque para... Pero no, ella incluso para... Ella está superior incluso al material que básicamente está manejando. ¡Oye! Ella no está por encima de eso. Yo estoy sorprendido. ¡Wow! ¿De cuánto? ¿Usted habló con el mejor, fue? No, pues yo estoy sorprendido. Mira, mira. Pude conocer personalmente a Ivonne. La primera vez que la veía fue la semana pasada, ¿verdad? Y creo que, gracias a Dios, que nunca han salido los videos cuando yo un día me la comí con yuca. Gracias a Dios. No, Bandy no se lo mandó. No, pero este corte se le va a llegar. Sí. ¡Atención! ¡Gárase! ¡No! ¡Gárase! ¡Dale, dale! Pero me cayó súper bien. Y para mí, lo que pude ver en ella es que lastimosamente se ha visto envuelta en un trabajo que amerita de críticas a los demás. Ella maneja muy bien las críticas a los demás. Sin embargo, no a todos nos gustan y nos sentimos bien haciendo eso. Yo lo que pude ver es que ella es una persona muy profesional, muy culta, muy buena persona y que a veces se siente ahogada y no le gusta estar en este tú me dices, yo te digo. Eso fue lo que yo pude percibir de Ivonne. Están poniendo a pelear a Félix Sánchez y a Marilady Paulino. No quería darles esta información. Marilady Paulino borra historia de Instagram dedicada a Félix Sánchez. Se dice que ella escribió esto para Félix Sánchez y hay un video donde Félix Sánchez y ellas se saludan de manera muy feria. ¿A qué alguien le dé una foto a ella? Está en la cuenta de Marilady Paulino. Ella dice, no hagamos daños y menos hacernos la víctima ante los ojos del mundo. Y pone una frase de Hipócrates que dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el daño. Entonces, la gente asume que se debe a este videíto donde se ve a Félix Sánchez, las agrias relaciones entre Marilady Paulino y Félix Sánchez. Entonces, en este video que le voy a poner a continuación, para que ustedes vean lo frío del saludo de ellos dos, que fue lo que causó como que la gente esté criticando. No será usted enchinchando. No, yo no. No, la gente está. La gente está puesta para eso, pero está en que yo encuentre el video ahora. Anda. Hay unas declaraciones, mi amor. Entonces, cuando la abordaron, que por qué ese saludo tan frío, ella se refirió aquí y dijo que la gente chimeando. Bueno, yo solamente tengo para decir que no tengo problema con nadie, no hay por nada. Estoy bien, tranquila, viviendo mi momento, disfrutando mi medalla junto con mi familia y con mis seres queridos, junto a mi equipo también. ¿Y cómo está la relación con tu y Félix? Bien, yo no he hecho nada a nadie, estoy tranquila, todo está bien. Lo que pasa es que el dominicano quiere que como divare a las cosas. Ah, ok. Pero todo está bien. Todo bien, gracias a ti. A esta niña que la dejen tranquila, que cuando Félix Sánchez ganó y trajo su medalla, todo fue positivo. Entonces, no quieran buscarle cinco patas al gato y tratando de empañar el oro que esta joven trajo a la República Dominicana con chismes baratos. Eso dejémoslo a Sandra Berrocal, Carolina. Y con envidia, si no. Lo que pasa es que el video, yo lo tengo por aquí y para encontrarlo va a ser un problema. Y se lo borraron. Yo vi a mí tu comentario conmita de que alguien no quiso tomarse una foto con ella. Ah, sí, yo tengo esa. Foto, aquí la tenemos, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Allá que estamos hablando de María y Paulino, ella está narrando en una entrevista que le dio para El Bombe y la Flaca a Francisca. Ella dice esto. Ah, veis. Por eso que yo siempre, nunca me invitaba a nadie, sin importar quién esté. Igualmente, por ejemplo, yo siempre he dicho que no es bueno. Eso es, no es bueno, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Ah, Simon Bates. Dele un like antes de que se termine. 300 likes. Vamos. Yo, por ahí, en Tokio, en Tokio, en París ahora, creo que el atleta Simon Bielmen llegó. Ah, aquí es donde ella está. Esa, Simon Bielmen fue. Aquí ella dice. No, porque el atleta Simon Bielmen negó una foto. Sí. A mí me negó una foto. Me negó una foto a mí y a un grupo cuando llegamos. Todavía ya no había corrido. Y por dentro de mí yo dije, no te apures, yo voy a coger la mía. Ajá. Y no te apures, yo voy a traer la mía. Y efectivamente. Ajá. Simón. Fue antes de la carrera. Ese pabón. Ah, que tú veas que a la vuelta quedó la mía. Simon Biles es una joven y hay un documental justamente en Netflix que cuenta la historia de esta joven que fue abusada y por eso se retiró. Pero es una de las mejores hignastas del mundo. Ella es estadounidense. Y pues ha pasado muchas situaciones de la gente, primero por sus fallas, producto de esta... Y la critican mucho por el peinado, por su cabello. Entonces, pude haber entendido, interpretado que ella intenta estar muy lejos de las personas, de las cámaras y del contacto porque ella tiene un problema psicológico producto de esta situación. No la estoy defendiendo, sino que posiblemente, porque el que ha visto el documental, que yo no la he terminado, ella habla, el tranque tan fuerte que sufrió, esa joven se aisló, dejó todo de una competencia y se marchó. Que la está defendiendo, estoy diciendo bien. No la estoy defendiendo como pensé a su acción. No se está explicando el contexto de esta muchacha. No la estoy explicando. Es lo mismo que la está defendiendo. Es diferente porque me molesta que haya tratado así a Mary Lady, me molesta, pero que todo tiene un trasfondo. Y quien pudo ver, ella tiene un problema psicológico y producto de esto, tal vez ella actúa así. La acción estuvo mal, pero si vemos atrás, probablemente sea por esta causa. Pero me siento mal que le haya rechazado esa causa. Y finalmente estamos con Mary Lady, ya que estamos con Mary Lady. ¿Ves recuerdan que yo le dije que Mary Lady debía recibir, debió recibir y aceptar la casa que le estaba dando Carbone? Sí, hombre. Que debió recibir la donación y todo. Ella le hizo su casa a su mamá. Bueno, la madre de Mary Lady Paulino agradece a Antonio Carbone por construirle su casa y ella misma lo dice ahí. Te lo digo porque la noticia que salió al día siguiente fue que Mary Lady rechazó la casa y que no quería nada con ese señor. Sin embargo, mira, la doña aquí, su mamá dijo que sí. Gracias a la señora Antonio Carbone por este gesto que estuvo con nosotros y esa amabilidad que tuvo de ayuda. Estupendo, estupendo, muy bien. Y ella quita el proceso de la casa. Pero será otra casa, porque en la misma entrevista que le hizo a Francisca Lachapé, discúlpame, en la entrevista de Francisca, y lo tengo el video completo, Mary Lady la lleva a la casa que ella le construyó a la mamá, que ya está construida y está totalmente con sus muebles y todo. Terminada. Terminada, ¿no? Ya está habitable. La señora vive en esa casa. Yo vi que ya tiene una casa donada. Ella tiene una casa que Mary Lady le hizo y yo tengo el video. Sí, sí, sí. Ya existe una casa previa. Pero la casa donde se crió Mary Lady, donde de la mamá de Mary Lady, era la que faltaba. Bueno, pero Mary Lady, que quede claro, que Mary Lady quede claro, que le construyó ya la casa a su madre en la misma entrevista de Francisca. Ustedes pueden ver que ella llevó a Francisca y se pasó un día ahí. Sí, dámelo. Ah, pero la mamá estará vendiendo casas. Dale, la número dos. No, Dad, por favor. Cadenas. Coelho. 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 Gracias por ver el video.